Loveni Trinidad María Paula Por ser la última que ha recibido la llave, nos va a tener que invitar a ingresar a la casa No, esta vez no es el asado, arquitecto Creo que unos buenos mates podemos tomar, ¿verdad? Simplemente quiero agradecer y bueno, es un gran logro para nosotros Ya que venimos batallando, nos corre un poco el almanaque, como quien dice Y bueno, es una sensación de felicidad y algo que uno desea Y bueno, un cumplimiento de un deseo Ahora está la otra parte La otra parte de hermosearla, de un montón de ilusiones Que o sea, todo lo que uno espera, bueno Llegar a vivir cómodo, no con demasiados lujos Pero sino como el de arriba dice, con comodidades Esto indudablemente marca en la vida de las personas Y en el proyecto familiar, un antes y un después ¿Cómo imaginan el después, más allá de lo que nos acabas de describir? El después nos imaginamos Yo, por ejemplo, no sé, mi esposo Viejos y bueno, juntitos Y hechos dos palomos acá, esperando lo que nos conviene Bueno, ¿cómo vive el hombre de la casa en este momento tan especial? Sí, bueno, pensando que hay que hacer unas cuantas cositas para mejorar Y como dijo ella, esperar terminar juntos Y mejorar todo lo que se pueda en nuestra calidad de vida ¿Qué pasa en lo personal e individual en un día tan especial como este Logrando, como decíamos, la casa Que es pilar fundamental en la vida de cualquier ser humano? Son momentos que uno tiene como entre, como te explico Emoción y un poco de ansiedad Ansiedad por mejorar y emoción por el logro de poder tener el techo propio ¿Por qué no se había dado hasta ahora el techo propio? Y porque habíamos cambiado de lugar Y porque por el momento que uno pasa ¿Cómo se llama? ¿El momento del país? El momento económico Si bien teníamos ya algunas cositas, pero bueno No es fácil, tampoco termina en un techo ¿Cuándo comienzan a habitar este lugar? Pensamos que a fin de año Porque va a haber que hacer algunas cositas para mejorar O sea, tapear algunas cositas para venir Principalmente ella que tenga algunas comodidades que faltan ¿No? Gracias por ver el video.